¿Conoces a esta banda? Quizás los hayas visto ya con su peculiar autobús rojo Vienen desde Escocia Son Red Bass Pídelo ya en tu tienda de discos Estos locos, hombre No hay tiempo No hay tiempo, ya 5 minutos, go, do, stop, go, do, stop Grab, punch en la face, kick, y leave No, no hay tiempo ¿No? No, no, ¿no? ¿No? No, ¿no? El Estado de la Comunidad de México es unική de la Comunidad de México, el de México. ¿No es un placer de la Comunidad de México, Es un placer de los grupos de precios. Muchas gracias por favor. Por es que la gente no recuerda, el Renguer de La Veracruz y Macornichil... Y hasta que esa fiesta nos lovedó a Madrid. De mañana es que a Barcelona pasamos a Zaragoza las fechas de presentaciones de red bars, aquí en España. ¡Mmm! ¿Quieres un whisky? ¡Más allá! ¡Es que me quiera estar aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!